como una morracita por aquí este próximo vídeo de un tema al estilo de los alegres de terán se llama el güero estrada aquí se escucha que está grabado en un acordeón aquí está la grabación que estoy usando yo en el youtube escucha que está en mi mayor pero no sé mi conocimiento de la música de alegría de meterán de repente me dice que ellos no utilizaron esos ese tono de acordeón en mí yo quiero decir que lo grabaron en acordeón de fa y ya con el tiempo por la distorsión de los de los lp es lo que sea se escucha en mí pero aquí lo vamos a sacar en acordeón de fa acordeón de fa en la escala de fa y pues vamos a ver cómo sale ahí como quieras y si tienes acordeón de sol ahí sale en sol y sale en acordeón de mí si tienes acordeón de mí este cualquiera de esos acordeón es que la que la toque se la cante se va a escuchar bien aquí lo vamos a sacar en acordeón de fa en torno de fa el corrido del güero estrada al estilo de los alegres de serán dice más o menos así como siempre en tiempo normal y luego lo voy a explicar en tiempo despacio bueno pues así va la introducción vamos a hacerlo en tiempo despacio en primer segmento que vamos a trabajar una vez más vamos a hacerlo en el primer segmento que vamos a hacer Pongan atención si estamos trabajando para afuera o para adentro Aquí hago unas posiciones para adentro también Vamos a hacer el adorno que lleva la introducción La introducción son básicamente dos segmentos Y luego Se va a hacer Así sería Ya después Así es Puede ser acá también Pero acá Un besito una vez más Es el corrido Esa Señores voy a contarles Hace una pasadita ahí nomás Un Es una pasadita ahí de primera Después hace uno que dice Estado de Tamaulipa Estado de Tamaulipa Es una pasadita de primera que ya hicimos sentir realmente Después vuelve a hacer un adorno Un adorno de primera Básicamente es el mismo segmento Es el mismo adorno O el segmento del adorno Del adorno que usamos para la introducción No hay necesidad de repasarlo mucho porque es el mismo que hicimos en la introducción Y el pesito de ese que va Va a hacer uno acá Básicamente es un Son dos segmentos Que ya hicimos anteriormente Son segmentos Son dos segmentos que hicimos individuales anteriormente Así que si le agarra la onda vas a ver que son los mismos Despacito de eso hace un adorno de estersal Los mojados que cruzaban Los mojados que cruzaban Adorno de tercera Ah, se puede decir que hay otra vez la introducción La música pues va a hacer lo mismo Lo que diferencia ahí es el adorno que usa ahí en la El adorno de la ¿Cómo se llama? Ahí de la De la música del medio Eso va a hacer Eso Eso Uno Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Sostiene un poquito la pisada Y luego Y luego 1, 2, 3, 4 Y luego Y luego el primer adorno que hace después de la introducción Del medio Es 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3 1, 2 1 Y luego aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 1 Y todo Entonces adornos que todavía Lupi Tejerina, Pasadores Bueno ya lo usaron y usan todavía Pasaditas Es adorno de primera Ya lo demás pues Básicamente pues Este Agarrar adornos de los que ya hicimos Y se acomodan ahí para terminar la canción Ya nomás sería la terminación es Esto Un golpe en segunda Y luego el primero Básicamente la misma pasadita que usamos acá en el adorno Más que esa en la octava de arriba Un golpe en segunda Segunda de fa es do Y tienes acorrión de mi Sería segunda de mi Sería si mayor Si tienes acorrión de sol La segunda sería re Un golpe Y luego Puedes caer así Una Sol La nota de sol Y la nota de La nota de si Y acá O puedes caer para adentro Básicamente es todo Reza por ahí Vienen Tengo muchos videos de los alegres de Terán Aquí Tengo casi todos los éxitos Si quieren que Haga más de los alegres de Terán Canciones que de repente no tengo Este Chequen por ahí Playlist Ustedes chequen las canciones que ya tengo Y si quieren Ahí está una que otra Que de repente no he subido Mándenme mensajes En donde me tengan En las redes sociales O aquí también en YouTube Un comentario Y yo Yo todo lo que estuve Ustedes preguntan Y dejan comentarios Yo todo lo leo Así que estamos aquí Para tratar de ayudarles Poco a poquito Y pues Échale ganas a la currón Suscríbanse al canal Para Para que estén al tanto De todo lo que subo Saludos raza